Yo quiero ahorita hablar, tengo un problema con el señor Albañil que se llama Winston Ruiz Silva. Mi esposo, el tiempo de su trabajo que él ha trabajado, le hemos dado 1.300 soles y aparte no me ha terminado de construir mi casita de adobe. Yo vivo en el asentamiento Más 11 de Febrero, Manzana, Lote 25. Ahora el señor lo está mandando a su ayudante que me cobre la plata según dice que yo le estoy debiendo y no es así, yo no le debo nada al señor, él no me ha construido mi casa, no ha terminado de construir mi casa. Ahora yo le doy 400 soles para que me compre mi calamita, hasta ahorita no lo ha comprado, pero según dice que él lo ha comprado. O sea, en total le ha dado 1.700 soles y no le ha terminado de construir su casa ni de poner la calamita. No, si quieren guste ustedes pueden ir a ver cómo está mi casita, yo no les miento. Ahora estoy alquilando una casa que me cuesta 150 soles y yo no me alcanza poder pagar la casa. Y ahora no tengo, tengo que tener plata para poder, para mi medicina no me alcanza. Tengo que salir a vender mis dulces y yo no me avergüenzo lo que yo estoy haciendo. Me siento útil, contenta, estoy gracias a Dios porque estoy vendiendo mis dulces. Yo quisiera que el señor alcalde tenga un poquito de corazón y le dé un trabajo a mi esposo. Lo único que le pido es que le dé un trabajo para poder solventar mis alimentos. ¿Qué es lo que le ha dicho la señora de la casa donde está viviendo? Me ha dicho que me da este mes de marzo tiempo, que vea un lugar donde yo no tengo a dónde ir. ¿Cuándo debe a la señora? No le debo, ya le he pagado, ahora tengo que pagar este mes, este mes de marzo tengo que pagarle. No le debo, yo estoy al día en los pagos. Todo le he pagado, hasta la luz también le he pagado, estoy al día. ¿Y ella no quiere tenerlo en su casa? Ella dice pretexto porque mi esposo no hace la limpieza de afuera de la calle, pretexto de eso. Mi esposo no puede hacer la limpieza porque él me baña, él me cambia, él tiene que darme de comer, irse al mercado. Él no tiene tiempo para hacer la limpieza afuera de la casa. ¿Una parte de los 150 soles le exige que haga limpieza? Sí, tiene que hacer limpieza afuera de la calle. Y por eso es el motivo que la señora nos ha dicho que salgamos de su casa porque dice que somos unos mugrientes y no es así. Ella no ve lo que yo estoy pasando. Ahorita estoy mal, tengo mucho mareo de cabeza. Yo no quiero otra vez enfermarme, yo quiero que me ayuden, me apoyen. Si dice que es su amigo Yogi, entonces ¿dónde están sus amigos de él? Que dice que es sus amigos. Por eso yo quiero que lo apoyen a mi esposo, dando un trabajo o cualquier cosa. Porque yo me siento mal. Cada vez que me voy a mi casa siento mareo. Mucho me duele el cerebro y tengo una vista que me duele mucho. ¿Usted toma sus medicinas? Ahorita no tengo que comprar porque no me alcanza la plata. ¿Cuál es el nombre de sus medicinas? ¿Cómo se llama, Roberto? ¿Prisona? Prisona y en otro no me acuerdo, pero tengo que tomarlo siempre por los dolores de mis huesos. Tengo que, tiene que verme el médico otra vez, no puedo ir porque no tengo seguro. Todas esas cosas y eso no ven las personas. Todos le dicen, hola Yogi, hola Yogi, pero no lo apoya a mi esposo. ¿Dónde están sus amigos que dicen que son sus amigos? Te muéstrenlo a mi esposo dándole cualquier cosa de trabajo. ¿Ustedes no piden dinero sino que puedan tener un trabajo? Yo no le pido dinero a nadie, sino un trabajito para mi esposo. Eso es lo que yo le pido a las personas que lo conocen a mi esposo. Especialmente el alcalde, el señor alcalde, debe tener su corazón. Él como también es una persona capacitada, debe apoyarme. Yo lo necesito, mucho lo necesito, que mi esposo trabaje, que me apoye en ese sentido. Si es que realmente cree en Dios. Por favor, gracias. 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 Gracias.